En la palabra dice que el Señor no llama el justo, sino el pecador. Christ no representa un doble papi. En la calle yo me amanecía, día tras día comía amistad. Siendo cosas que no debía, no entendía, no sabía lo que yo hacía. Porque andaba ciego como una oveja vertida dando bandazos. Estaba yo en los malos pasos, fumando pasto. Vi en los puntos traqueteando, tirando drogas y atuando como un payaso. Tu vientre, tu vientre, la cogiendo caso tras caso. Patitas, tirando señas, no lo queda. Pensaba que yo era un hombre en una mierda en piedra. Acercando a los inocentes, hasta a los viejitos. Y era yo un mal ejemplo para mi hermanito. Yo andaba en los caminos de la muerte. En mi mente en el suerte recibía la mala suerte. Y me mojaba y comenzaba a amarte. Si le tiraba yo a la gente que me ama. Este es mi testimonio donde Dios me sacó. Me libró. Y yo me saco de la calle, bro. Me libro de la muerte, bro. Dile, veste, ven mi testimonio donde Dios me sacó. Me libró. Y ese no tiene un propósito. Lo tiene contigo, vi conmigo. Dile, veste, ven mi testimonio donde Dios me sacó. Me libró. Y yo no vuelvo a mirar pa' atrás, na'. Cuando yo era muy mutado, yo no supe qué hacer. No supe cómo actuar, tampoco yo supe hablar. Las decisiones que ella hacía, las hacía mal. Y cuando yo quería cambiar, verán muy difícil. Pero cuando yo quería ayuda, la puerta me cerraba. Cuando yo quería me abroder, yo tropezaba. Cuando quería hacer algo bueno, todos me ignoraban. Así como yo valía, yo cual no concebo y me daba. Y así abrimos los ojos, la calle no es tan buena. Ve mucha matanza, homicidio y mucha violencia. Ya nadie se ama, ya nadie se quiere. Todo es lo mismo, ya ve el mundo pa' no quiere. Cuando la calle me llamaba, la vida me astigía. Cuando vacía, más camilla, más Dios aborecía. Abre los ojos de los días de Dios, están cerca. Va a estar preparado antes que ve la pared. Porque de modo, nueva criatura es en Cristo. Las cosas viejas pasaron y es aquí, son hechas nuevas.